vale pues no se ha perdido nada entonces tenemos que esto ya estaba escauteado creo que no vamos a explorarlo de frente para ir a lo que es la siguiente quest y ya de ahí veríamos qué onda todos con mp5 todos mis personajes con mp5 bastante bueno vale otra glock Si era ya que empezaran a salir Las armas buenas Las armas fuertes Las que hacen daño de verdad Vale Vamos a ir limpiando todo así Como se vaya dando Aún no necesitan recargar Así que No vamos a parar Estamos cerca ya De que quieran recargar ¿Y ahora? Así si están todos Pensé que no estaban Vale Me gustaría más que los mapas En su totalidad Fuesen así Así abiertos Me refiero Mucho más sencillo Ahí Luis se ha llevado Unas buenas mordidas Tenemos un chaleco Mejor Sí Y tenemos algo mejor Este de 60 El de 70 Es el mejor Es el mejor que tenemos Vale Vamos a buscar en la mochila Órale Un bate Con pinchos La verdad La verdad es que los melés Yo Cuando lo jugué Siento que Uff En realidad Buenos Pues no No me No me llamaron la atención En realidad Podrías hacerte de mucho dinero Pero en realidad Cuando jugué Los meleros Era Como que el dinero No hacías nada Con él Tenías demasiado UMP Perfecto Ya tenemos un arma Mejor para Para Bill De hecho Se la vamos a poner Ya mismo Creo que ya estamos Al 100 Sí Al 100 Vale Nos vemos Ahora sí Podemos ir aquí Y explorar esto Vamos a Investigar A ver Qué es lo que hay Por error Ahí le he dado Que no Vamos a Uff Si le doy Scout Serían dos Creo que no me daría Tiempo De Aquí Sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y ya tendríamos que Ir en retirada Creo Veamos Hay alguien Diablos Otro mercante Y yo me llevé Unas buenas Mordidas Con Zoe Creo Vamos a Desequiparle Esto Equiparle Esto Seleccionarla Y curarnos Vale 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 Vamos a aceptar el trabajo Pedirle Que nos dé El paquete Y Volver a hablarle Para comprarle Vamos a ver Que podemos venderle Glocks Tenemos Dos Date con pinchos Tenemos uno Podría Podría vender Esto Y esto En realidad La Claymore Te la voy a vender Vamos a comprar Vamos a comprar uno De estos De armas que tenía Nada bueno Pura basura Este me gustaría Comprarlo Pero Tampoco es que sea Muy importante Tenemos 24 De alimentos Se piensan Que es mucho Pero en realidad Más adelante Y si encontramos Más supervivientes Se van a gastar En tres días Esto sirve para Tres días Dos días Incluso Materiales Vegetales Y carne Agua Uy Doscientos Te la dejo Mejor Vamos a A irnos De aquí Vamos a Investigar Todo Vamos a A ir Investigando Entonces Ya que Tenemos La OMP Que es Un poquito Mejor Vamos a pero continuamos hasta ahora no he encontrado nada que valga la pena nada que valga realmente la pena el esfuerzo hay más cosas arriba que no revisé esto de acá trae llanta al final no nos vamos a poder ir tan rápido porque necesitamos conseguir también los materiales para reparar el auto entonces no es como tal que sea bien sencillo el el irnos que agarres y digas ya nos vamos no va a estar no va a estar nada fácil irnos ya veamos de este lado arriba tenemos cosas que explorar vamos a ir y luego ya nos vamos todo para para el otro lado para empezar aquí hay cosas que agarrar vale aquí vámonos antes de que nos encierren vale limpiamos esta zona y nos vamos entonces todo para la derecha vamos a ver que encontramos aquí a veces se levantan a veces nada otra UMP vale vamos a cambiarla sirve que antes de irme le vendemos algunas armas que tengamos duplicadas incluyendo ese chalequito ahí ok Bien. Bien. 100%. Vamos entonces ahora sí. A visitar al mercante. Venderle. El bate de béisbol. Un MP5. Venderle. Este chaleco. Podría comprarle otra. Esta 300. La vamos a comprar. Y de armas es todo. Vale. Vámonos. Tenemos que ir por el paquete. Entonces. ¿Qué quiere? Para obtener ya los objetos que necesitamos. Para reparar el auto. Y podernos ir y terminar el juego. Vale. Vámonos. Vale. Entonces está acá. Ok. Podría realmente ir. Pero creo que me voy a esperar. Vamos a ver qué es lo que. Que hay aquí. Hay que explorar esta zona. Una comisaría que siempre nos puede dar a buenos objetos. No sé en realidad qué es lo que me hace falta. Pero. Objetos bastantes. Sí necesitamos. Para echar a andar. El auto. El auto. Y no es para. Hasta ahora todo limpio. Los que dan más problemas son los lugares que están cerrados. Los sitios cerrados son los que más problemas dan. Para ser limpiados. Para ser limpiados. Vale. Se ha llevado una mordidita Luis de 3. De 3 de vida. Vale. Ya tenemos toda la periferia limpia. Ahora sí. Vámonos para adentro. Vale. Las claymores. Yo creo que esas las voy a terminar vendiendo. Más adelante voy a tener tanto daño. Que no voy a necesitar de. De esos objetos. Está ahora todo limpio. Excepto esta habitación. Ahora sí. Ahora sí está todo limpio. Yo. Bueno. bien oh shit no quería hacerme daño ahí vale aquí hay municiones seguro espero que algún arma también un hacha otro hacha están saliendo puras armas de melee y no me puedo salir de aquí hasta que no se vaya esto pero bueno si podemos investigar esta zona esto se va a quedar así es lo que les digo son zonas que se buggean y no las puede revisar vamos a buscar y no encontramos nada he tenido muy mala suerte en esta run del infectonator un suppressor vale eso es el final creo que no sirven de mucho sirven para no atraer la atención de los zombies pero ya en este punto prefieres un arma fuerte a no atraer la atención de los zombies creo que es todo es todo excepto por este punto que se puede se puede ver del otro lado así que vamos para allá sirve que acumulamos más más monedas más materiales que también pueden llegar a soltar zombies tela madera llegan a veces a soltar algún arma y eso nos puede nos puede venir bien vamos aquí a esta quest y nos retiramos creo vamos a ver escuchamos un ruido dice vale le tiramos en la cabeza encontramos un arma y dos de supplies perfecto pues vamos ya tenemos otra UMP estamos cambiándolos a todos a UMPs vale por aquí según hay cosas cosas importantes por aquí debería de haber alguna otra misión ah es de vale es de humanos esta para las de humanos no hay tanto problema porque no hay oleadas se suelen dejar en paz siempre y cuando no te vean lo único malo es que haya jefes humanos con con acas o metrallitas ligeras si te dan problemas pero también es verdad que los humanos suelen aguantar mucho menos vale 55% explorado nada más de las periferias 58% ya estamos vámonos para arriba y de aquí vamos a explorar esta zona esta recámara vamos por partes una batería una batería que siempre vienen bien esas son para pedir tanto supervivientes como recursos entonces vienen bien ah vale está el científico vale que nos pides cinco paquetes de vegetales ok se los damos entonces vale pues tenemos ya todos los bueno nos haría falta uno pero al día siguiente venimos y ya tendríamos todos los objetos para para el el auto para reparar el auto prácticamente ya nos podríamos ir no necesitamos nada más todo depende claro de que tengamos los los objetos necesarios para repararlo si no los tenemos pues aunque quiera no me puedo ir tenemos que conseguir primero los objetos y ya después reparar el auto y ya está limpio aquí en dos tres cuatro cinco seis no todavía hay humanos todavía hay humanos hay cositas también por encontrar que de acá abajo si no estoy mal ya está todo faltaría arriba faltaría aquí perfecto aquí está lleno de cosas armas bueno balas comida aquí encontramos otro silenciador y nos haría falta un pequeño pedazo estos dos de aquí y sería todo según yo listo vámonos ya tenemos los vegetales que quería el fulano entonces esto no sé que sea la verdad es que no tiene pinta de que vamos a tirar la retirada y sneaky vale no pasó nada no pasó nada pues vamos a ver ya tenemos me parece los objetos que necesitamos ahora mismo me gustaría seguir sacando pues yo creo que vamos a hacer esto a mejorar la cocina y luego el jardín vamos a darle un boost vamos a darle otro boost ya que terminen vale ya estamos podemos hacer más sí ese es el que quiero boost y una vez más bueno realmente ya no ya no valdría la pena ahora sí para este que necesitamos uno uno y uno de agua y me da pince de alimentos pues en realidad no estaría mal necesitamos más pipes para para mejorar vale pues vamos a hacer esto de 13% ¿a cuánto brinca? 37 así los voy a dejar y después nos venimos acá que terminen vale una más creo una más y ya es todo mi squad está bastante bien vale ya aquí tendrían que terminar ahora sí terminan y nos los llevamos a un jardín terminar el jardín vale vale ya está vale se vayan a descansar ya están todos ya están todos vale vamos a ponerlos aquí retiramos un boost puede ser que hasta otro rezándole a Dios siempre sirve vale y ahora madera madera y metal vale pero ya ya estaría ¿no? eso ya lo podríamos hacer después de aquí basic weapons vamos a poner a todos vamos a dejar aquí nada yo creo y vamos a darle un boost y a las cuatro ¿no? tendría que ser si le tiro otro boost yo creo que ya sería mucho aquí vale vamos a desasignarlos dejamos solamente a el SWAT que nos agarre la noche vale entonces tenemos que llevarnos a los meros buenos vamos para allá teníamos que ir acá ¿no? por el por la pieza esa que nos hace falta vamos a dejar los ruidos es verdad que a veces salen armas pero bueno vale estamos en plan buscando las piezas ya de ahí creo que vamos a ir explorando para sacar los materiales que necesitemos y teniendo los materiales ya podríamos pensar en otra cosa ¿no? terminar el juego más que nada por ahora no hay ningún problema no hay ningún problema ah es verdad este de acá estos de acá hacen falta falta esto no hay Gracias. Habría que ir entonces por el paquete, ¿no? Llevárselo al comerciante y tendríamos ya todo. Ponernos a trabajar. Vale. Me hace falta solo este, ¿no? Vale. Y es todo. Hola, mamá. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Bien. Vale. Anteriormente este juego era bastante, bastante difícil, ¿eh? Muy, muy, muy difícil. Vale. Aquí me van a, me van a pelear a fuerzas. Tenemos que ir a la siguiente área en 18 segundos, 15. Vale, vamos. 1, 2, 3 y 3 son 6. 1, 2, 3 y 3 son 6. Cinta. Nos hacían falta tubos y madera, ¿no? Creo. Tubos, madera. Realmente aquí no lo puedo ver. Tendría que apuntarlo o algo así. Pero pues como los objetos son random y te los tiran, también los zombies es bueno lo de las oleadas. Habrá que ver qué es lo que necesitamos entonces de objetos para repararlo, el auto. Aquí ir reparando de a una. Sacar la gasolina y con los 1,800. Diablos, amigos. Chacautito está on fire el día de hoy. Vomitándose. Encima de la cama, increíble. Como todo un buen pellito rebelde que está hecho. Vamos a ver objetos que encontramos por aquí es posible. Trayenta. Vale. ¿Vale? 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 gasolina eso es bueno vale comida comida que siempre viene bien porque sin la comida los personajes se van dañando hola soy Vitor por si en alguna necesitas hago miniatura y edito videos muchas gracias viejo la verdad es que se agradece pero pues por el momento yo hago mis miniaturas y mis ediciones de video ya tenemos el paquete más adelante que ya tengamos más más gente pues lo consideraré en verdad y Gracias. Bueno. Buenas horas. Todo bien. Solo nos falta lo de arriba. Ya tenemos el paquete. Habría que dejárselo al mercante. Comerciar con él. Y creo que estaríamos casi terminando. No sé qué objetos sean. Y si tenemos lo suficiente para poder ya. Reparar el auto. Vamos a entregar el paquete rápidamente al mercante que estaba aquí. Si no estoy mal. Vienen más zombies. Pero bueno. Eso al menos nos deja la oportunidad de. Buscar aquí. Vale. Más gasolina. Bola. Bien. 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 tela no sé realmente no sé qué es lo que me vayan a pedir debí haber visto todos bueno tal vez me hubiera servido por si encontraba algunos objetos que me hicieran falta que vendiera el mercante pero en realidad tampoco es como que puedo hacer mucho los objetos me los tienen otra cosa que puedo hacer es craftear los objetos y venderlos más caros de lo que bueno mejor dicho venderlos si más caro que hacer el vender las piezas vender los materiales está por abajo ya de donde vienen las moneditas sabes donde está el mercante vamos a entregarle el paquete ahí está vamos a ver la tienda le vendemos que le vendemos dos hachas una mp5 también lo podemos vender me la voy a quedar para equipársela al al este SWAT que tenemos no tienes nada uno de estos me vendría bien un kit de estos también estaría bien este está padre cuando te sale se lo pones a un arma y disparas de muy lejos con un franco disparas a cualquier parte del mapa prácticamente ay dios cuantos supresores vamos a venderlos tampoco no lo quiero solamente no lo quiero será que tiene más de esos chalecos no tiene uno de cuero en realidad no no es como que mi hit este vamos a ponerle este y aquí a esta chica le vamos a poner uno bien durable vamos a vender los que están este dañados en realidad por 150 mejor me lo quedo tiene tiene buena vida todavía sale ya tenemos las piezas deberíamos irnos a a la base y ver qué es lo que se necesita y en realidad podríamos ir sin arriesgarnos vale cuatro tres dos oh dios cuántos sitios para explorar se me falta estos dos sitios vale madera tenemos ah ya no vi los materiales es verdad ya no vi los materiales que tenía por ahí algo podría haberme ayudado por ahí algo me pudo haber servido pasarán de nivel mis personajes creo que no no van a no van a subir de nivel regresamos a casa y será será todo por este episodio aunque si si me intriga el saber qué hay en en ese sitio en la casa lo que es el signo de interrogación ya me dieron una una mira de rifle lo cual es bueno otro chaleco y otra UMP vale nada mal entonces se la ponemos para Zoe y y el chaleco chido ah mira un desfibrilador también me dieron vamos a ponerlos así a ver si estamos bien armados pareciera que no pero en realidad sí hacen falta las armas buenas las armas pesadas las que traen 200 balas en cargador pero vale o sea tampoco no es como que sean muy necesarias vamos a terminar la historia del juego bueno lo que es la supervivencia del juego que realmente es buscar las misiones buscar las cuatro piezas que nos van a hacer reparar el auto e irnos volados aquí hay que matarlos para poder ya terminar bien podríamos ir y ver vamos a ignorarlo porque eso de los coches puede salir bien y también puede salir mal a ver qué es este qué es este signo de de interrogación le falta para buscar este de acá vale seguimos mejorando armas a todos eso es bueno ahora hay que defender que no se pasen para acá y a ver si nos tiran algunos objetos pipes creo que era lo que hacían falta dos pipes para mejorar la cocina el jardín eso es bueno entonces vamos a ver vamos a ver y es vamos a ver Vale. Listo, ¿no? Creo que es todo. Entonces no es aquí. Muchas de las veces le di a explorar o a escautear porque a veces las misiones están en el scout, no en el explot. No sé, no explorando el sitio, sino escauteándole la casa. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Pero no. También sirve que aprovechamos el día y buscamos las cosas que nos hagan falta. No sé qué nos haga falta, pero lo que estoy seguro es que nos van a hacer falta piezas, materiales para reparar el auto. Eso sí lo sé. Un taxi. Una glock dentro. Otro taxi. Perfecto. No sé en qué depende que recarguen más rápido. Creo que no hay una habilidad que los haga recargar más rápido. Me parece que no. Y ellos no van a subir tampoco de experiencia, de nivel. Quiero decir. No van a subir de nivel. Vamos a ver qué es lo que nos depara el destino en este sitio. Por acá no hay. No hay entradas por arriba. Quiero una entrada, ¿vale? Bien. Más tela. Parece que todo esto está plano. Yo esperaría que hubiese mejores cosas para ver un bus aquí. Esperaría que hubiese mejores cosas. Parece que no. Al menos estamos encontrando comida, raciones de comida. Muchísima tela. El día de mañana vamos a estar jugando TFT, yo creo. A ver si es que puedo subir. Si puedo escalar a platino. Diamante. Ok. Si. Ya. Ok. Ok. Pensé en realidad Que me iba a dar más trabajo El terminar este juego Pero parece ser que no Al final de cuentas Ha sido sencillo Me lo he echado en cuestión de Horas Un par de horas Tres horas, cuatro tal vez Vale Pero al final no hubo nada Nos vemos a casa Y yo aquí lo voy Lo voy dejando Continuamos en el siguiente episodio Nos vemos Muy buenas a todos Estamos continuando con Un episodio más Infectionator Survivors Recuerden que estamos haciendo Stream Todos los días Después de las 7.30 8 Vamos a darle Supplies En la plataforma morada Y también en YouTube Pues han subido experiencia Pero no mucha No mucha En realidad Quedan 33 días Para poderme ir Y creo que me voy a terminar Yendo ya Puedo hacer prácticamente todo Vamos a hacerlo Y terminamos Me parece Vamos a bustear Una Sí Vamos a ajustear Una Me quedé Ahí al toque Perfecto No sé cuánto De combustible Me van a pedir Pero Me quedo ahí Al toque Vale Están las Llantas Vamos a ajustear Lo también Vale Ya está Y lo mismo con esto Vale pues está listo así que nos podríamos ir y yo creo que lo vamos a hacer lo vamos a terminar haciendo vámonos, lo hemos terminado hay muchas más armas en realidad muchas más armas para viajar creo que necesitamos 5 de combustible hay muchas más armas se pueden hacer muchísimas cosas pero la verdad es que está el juego está sencillo, es como para pasar el rato y si te quieres divertir o no te interesa el gastar el tiempo puedes irte, apretar hasta el día 35 para irte superarmarte ver todos los personajes que salen a final de cuentas no es solamente este, salen muchos más pero bueno prácticamente de esto va el juego está bien para pasar el rato me entretuvo mucho en su día me tenía viciadísimo y la verdad es que no lo grabé en ese momento no lo grabé vamos a ver si es que aquí podemos usar a nuestros personajes y nos quedamos justo con los 5 de de gasolina para que vean para que vean lo que puedes pues construir vamos a ver por ejemplo armas avanzadas para eso te sirven las las de estas revistitas que te vas encontrando en las misiones esas que te dan después de esto vamos a ir a TFT vamos a jugarnos unas unas partidas de TFT para terminar el el stream del día de hoy se puede craftear un rifle y te dan uno de estos pero si lo volvemos ya te salen armas mucho 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 mejores o sea puedes craftearlas prácticamente con objetos que te dan este es el último tanje de gasolina que tengo que usar podría gastar uno más en realidad ahí estamos y miren todavía se pueden mejorar más pero ya no tenemos libritos para hacerlo y aquí podríamos hacer ya rifles de asalto lo malo es que te sale aleatoriamente te puede salir un AK un M4 pero ya el M4 el AK son bastante buenos buenos rifles si se craftea este que hace falta ya te sale en las te puede salir las de estas metralletas ligeras aquí cualquiera de estos dos este ah bueno este es verdad es el G36 creo es ese rifle no lo tengo pero también es bueno o sea cualquiera de los tres rifles que te salen ahí son buenos lo mismo con las escopetas o sea te salen de esas escopetas y despedaces a los voces pero bueno lo vamos a dejar por aquí yo les agradezco a todos los que se vieron pues toda esta serie vamos a viajar después está cinco de combustible y miren en siete días te lo terminas el juego siete días del juego que vendrían siendo tres horas cuatro horas como les digo ustedes pueden ir este según dice que puedes mover arriba y abajo el auto así es con las flechitas vale que no sirve de nada porque no estoy aplastando zombies ahí ahí sí lo aplasté se pueden quedar más tiempo más tiempo se quedan más tiempo sobreviven más cosas pueden hacer y no sólo hacen más cosas sino que esa experiencia que generan en su perfil les sube de nivel y al subir de nivel ustedes o tienen pues muchas 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 mejoras o sea pueden sacar más personajes pueden iniciar con más objetos en las partidas en su siguiente partida ahora les muestro cuáles son las perks que pueden desbloquear o que me hacen falta a mí por desbloquear en realidad ya podría darlo por terminado para mí realmente no no valdría la pena me dieron un punto de pase dos dos logros y por ejemplo aquí tiene su modo survival que también estaría padre verlo y los equipos que están bloqueados se desbloquean con estos tickets es lo único que hay que que saber ahí afuera por ejemplo en las campañas creo que para tener este si se puede nos pide un ticket pero no estoy seguro de dónde era lo de que no 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 no